Muy contento porque es una ayuda enorme para la comuna. Tenemos muchas necesidades, sobre todo en el tema de mejorar y de actualizar todos los camiones. Estamos solicitando una moto niveladora, viven unas camionetas también para el tema de seguridad de nuestra comuna. Así que agradecerle al gobierno regional, a la gobernadora, a sus 20 consejeros, por esta importante ayuda que le hacen a la Comuna de Constitución, sobre todo en el entendido que tenemos mucha gente que está viviendo los sectores rurales. Y estos camiones obviamente son de gran ayuda. Así que en nombre de la Comuna de Constitución, en nombre del Consejo Municipal, de toda la comunidad, darle nuestro sincero agradecimiento por este gran aporte para la Comuna de Constitución. En nuestra casa, saludar al alcalde, nuestro amigo Marcelo. Bueno, estamos muy contentos de estar concretando uno de los proyectos que el alcalde nos ha presentado dentro de muchos proyectos como este camión Tolva. Tenemos pendiente el camión, o sea, tenemos pendiente el limpia fosas que llega la primera semana de diciembre, unas camionetas también que van a llegar y los residuos, los contenedores de residuos domiciliarios. Dentro de varios proyectos que estamos trabajando con el alcalde, esperamos concretar todo lo que es este equipamiento de aquí a fines de diciembre, pero además estamos trabajando en otros proyectos que son sumamente importantes para el desarrollo y la seguridad pública. Esperamos que el primer semestre del 2023 ya podamos tener cámaras de teleprotección en las 10 principales arterias de la Comuna de Constitución y que estén coordinadas con carabineros. Si bien es cierto, la responsabilidad de la seguridad pública no es una responsabilidad mía como gobernadora o del alcalde, es una responsabilidad del gobierno central, pero nosotros, a partir del trabajo que realizamos en equipo, sabemos que tenemos que apoyar a ambas policías y eso es lo que estamos haciendo con este trabajo y con la presentación de este proyecto. Muy contento porque empezamos a ver concreciones acá en Constitución, proyectos que se han presentado al gobierno regional, que hemos estado pendientes de empujarlos para que salgan de manera rápida. Este se suma a otros proyectos que vendrán, como una moto niveladora, también para todos los sectores rurales, una ambulancia para la zona de Carrizalillo, que estamos peleando también, que hoy día está en tramitación. Y otros vehículos más y tantos otros proyectos que estamos peleando desde el gobierno regional, siempre representando los intereses de Constitución. Nos interesa que nuestra comuna siempre salga destacada, como lo hicimos con los proyectos de seguridad ciudadana, por ejemplo, como lo hacemos siempre con todos los fondos concursables. Constitución destaca a nivel regional como una de las comunas más favorecidas. Con la entrega de este anhelado camión para toda la comuna de Constitución y que viene también a subir, hartas falencias que tenían en algunos sectores de la comuna. Bueno, este es un camión de 20 cubos, de una capacidad importante. Nosotros el que teníamos anteriormente era solamente hasta 12. Y la verdad que tenemos una... la multiplicidad de funciones que cumplen estos camiones es enorme. Entonces, la verdad que solo podemos decir que va a tener un gran uso porque claramente era una necesidad muy importante que teníamos acá en nuestra Constitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!